Muy bien, señor Surco, al señor Laruta, por favor, su pregunta. Bueno, a ver, quiero preguntarle al señor Laruta, ¿qué tipo de economía plantea cuando Samuel Loria de Medina es un empresario? ¿Una economía empresarial? ¿Una economía patronal? ¿Qué tipo de economía se plantea ahora en un Estado plurinacional? Señor Surco, hace un momento en alguna de sus preguntas también percibí una especie de malestar por el nombre de empresario o microempresario por parte de usted. Yo quiero decirle que en Bolivia los microempresarios, los pequeños productores, generan ocho de diez empleos estables que hay. ¿Sabía usted eso, señor Surco? Eso quiere decir que estos pequeños empresarios, estas pequeñas fabriquitas que con tanto desdén, mire el señor Untoja, son las que generan ocho de cada diez empleos estables en Bolivia. Nosotros estamos planteando que el gobierno, el Estado, en este tiempo tiene que jugar un rol muy activo en la economía, pero sin sustituir al actor privado. Por lo tanto, nosotros planteamos que hay que agarrar los dineros del gas, los dineros de la minería, y hay que sembrarlos adecuadamente. Está bien entregar bonos, pero no es suficiente, porque no solo hay que regalarle pescados a la gente, sino que hay que enseñarle a pescar. Hay que saber sembrar la plaza del gas, que es lo que ustedes no hicieron, respaldando a los pequeños emprendedores, dándoles crédito semilla, asistencia técnica, y abriéndoles mercados, que además ustedes les cerraron. Nosotros planteamos una economía mixta donde el Estado juegue su papel y los microempresarios también. Pregúntele al señor Surco, señor Laruta. Sí. Crear empleos, señor Surco, no es un tema de ideología, porque la gente necesita dignidad. Nuestro pueblo necesita tener el pan en la mesa y saber que sus ingresos económicos le van a permitir diseñar el futuro de sus hijos. Yo quiero escuchar un comentario de ustedes sobre lo siguiente. El gobierno del MAS está queriendo comprar aviones de guerra a China, por un valor de 50 millones de bolivianos. ¿Cuál es la función del gobierno boliviano? ¿Crear empleos en China o crear empleos en Bolivia? ¿Qué es lo que está haciendo respecto de esto? Bueno, quiero responderle, señor Laruta. Bolivia, como hace rato yo le decía, Bolivia no necesita patrones. Bolivia no necesita empresarios transnacionales que saquen recursos económicos, divisas de Bolivia al extranjero como lo han hecho los años pasados. Lo que quiere Bolivia es inversionistas, socios que trabajen, que inviertan en nuestro país y que se adecuen y sometan a las leyes bolivianas. Y eso lo ha dicho claramente nuestro presidente. Ahora, en la economía, cuando habla usted de empleo, lo que se plantea es que haya un empleo digno para los trabajadores, tanto en el sector microempresarial, en el sector empresarial, ya sea estatal o no estatal, pero bajo normas que garanticen la norma jurídica y que garanticen la propiedad privada. Eso es lo que dice la Constitución. No es como mucha gente dice, señor Laruta, no es como mucha gente, como dice el señor Untoja, cuando el gobierno avasalla propiedades privadas, cuando aquí garantiza claramente la Constitución. No es así cuando manejan esa bandera. ¿Quién puede, señor Zúbico? El señor Elizondo, que es viceministro de microempresas, hace pocos días señaló que 24 mil emprendimientos habían entrado en quiebra. No estaban pagando sus deudas. ¿Y sabe usted por qué no lo estaban haciendo? Porque esos emprendimientos no recibieron apoyo estatal, no recibieron créditos sin altos intereses, no recibieron asistencia técnica. Estos productores no recibieron respaldo de su gobierno en apertura de mercados. Estamos queriendo llevar a Granada, a Cuba, que son países súper pequeños, que no nos compran casi nada, y estamos perdiendo mercados tan importantes como la Unión Europea y Estados Unidos. Yo quiero decir... Señor Surco, hay 13% de desempleo abierto en la Ciudad del Alto. Según las investigaciones de entidades especializadas, hay 12% de desempleo abierto en toda Bolivia. Y si a eso le añadimos que 50% trabajan en el área informal, son más de 60% de los bolivianos que no tienen empleo estable, tienen empleo precario. Ustedes han tenido cuatro años, cuatro años en los cuales no han hecho nada y han destruido el empleo. Ahora quiere usted pintarnos un panorama diferente, diciéndonos que van a generar empleo. ¿Qué han hecho en estos cuatro años, señor Surco? Han destruido el empleo. Eso es lo que han hecho. No, aquí yo quiero responderle, falso. Quiero decirle, más bien se ha generado empleo, ha disminuido el desempleo en nuestro país. Caramba. Según su estadística, según su parecer, de su partido político. Pero acá, claro, demuestra claramente cómo se crea y cómo mejorar al lado microempresarial. Inclusive apoyando a algunos empresarios que están trabajando directamente con el gobierno de Evo Morales y al pequeño productor. Ahora, ¿cómo planteamos en nuestra economía, en nuestra economía, cómo salir de esta situación de la pobreza, que siempre nos han dejado en caos en nuestro país? Queremos un país con industrialización. Y eso me refería hace rato. Un país con industrialización, con las potencialidades que tienen los departamentos y el Estado plurinacional. Primero, ¿cómo garantizar la industrialización de los hidrocarburos y cómo utilizar esos recursos? Si pensamos en industrializar el hierro del moturo, ¿cómo pensar, digamos, en esa economía, cómo fortalecer al sector del agro, en el sector de infraestructura, y cómo también fortalecer y trabajar en la industrialización del litio? Y eso, la industrialización va a ser importante para trabajar en el tema económico en el Estado plurinacional. Tiempo, señor Surco. Señor Laruta, por favor, su pregunta al señor Fernando Untoja. Sí. Señor Untoja, he observado mucho que estén por los microempresarios. Y le vuelvo a reiterar el dato. Son datos oficiales y datos de cualquier instituto serio de investigación. Los micro y pequeños empresarios en Bolivia, estos que están en la ciudad de Santa Cruz, con emprendimientos en servicios, en producción, en comercialización, estos emprendedores que están en todas las ciudades, Tarija, en Sucre, en El Alto, en La Paz, en las ciudades intermedias grandes como Riberalta, como Guayaramerín, en Covija, en Cochabamba, estos microempresarios generan 8 de cada 10 empleos estables. ¿Cómo va a apoyar, cómo plantean ustedes apoyar? Su programa es muy breve. En realidad es un programa casi inexistente. ¿Cómo van a apoyar ustedes a estos emprendedores, a estos emprendedores? ¿Cómo van a respaldar este poder económico que genera empleo y oportunidades para los bolivianos? ¿Cómo van a hacerlo si no tienen un plan económico que plantee algunas medidas concretas? Primero es exageración decir que no tenemos plan económico. Segundo, no son empleos estables, lamentablemente. No hay que hacer instituciones de las microempresas. ¿Por qué creen que cambian de rubro y migran de una región a otra? ¿O cambian de oficio? Porque no tienen garantizado un mercado. No apoya el Estado. No creo que el Estado apoye dándoles dinero. Si no es problema de mercado, ¿dónde van a llevar lo que producen? ¿Y los microempresarios qué hacen? Para que sus cosas se vendan, incluso cambian de marca. Y así pueden vender a los bolivianos. ¿Qué necesita todo ese sector productivo? Necesita fundamentalmente créditos, es importante. Pero, sobre todo, que el Estado, a través del servicio internacional, de relaciones internacionales, pueda buscar mercado en el mundo para que tengan ventajas competitivas. Si no, es simplemente mantenerlos en pura ilusión. Tiempo, señor. Estoy viendo, perdónenme, que en realidad ha repetido nuestro programa. Yo lo felicito porque eso significa que han leído el programa de unidad nacional. Lo esperamos de eso de unidad nacional, señor. Para respaldar a los microempresarios, a los emprendedores bolivianos. Aquí está. No hay nada que copie. Vamos a las conclusiones, por favor. Les pido esos 30 segundos nada más. Conclusión de todo lo que se ha hablado acá. Para cerrarlo. Para cerrarlo, señor Fidel, el surco del MAS. Adelante, por favor. Bueno, yo quiero decir claramente lo que planteamos. El país exige mercado, comercialización para la economía, tienen toda la justa razón y planteamos de la igual manera todo en lo que está referido en nuestro programa. Nuestro programa es un texto, no es como otros partidos que tienen cinco o seis hojas. Un programa de gobierno bien elaborado. ¿Cómo queremos ver una mirada de aquí a cinco años, a diez años, a quince años, a veinte años? ¿Cómo quiere Bolivia? ¿Cómo espera los bolivianos y bolivianas? Don Fernando Antoja, usted por favor con su conclusión. El 6 de diciembre hay que decidir entre una economía estatal que va a alimentar la corrupción y una dictadura que va a violar los derechos individuales y que va a dividir el país y va a convertir en camisa de líquido. Hay que decidir y por eso nuestro frente, Convergencia, plantea institucionalizar el país, economía y desarrollo y fundamentalmente protección social. Vamos con Carlos Hugo Laruta. Sí. Samuel Loria Medina es un hombre comprometido con la generación de trabajo. Samuel Loria Medina es un hombre comprometido con la inversión en Bolivia. Y Samuel Loria Medina, Gabriel Helvin, que un día nacional, tenemos un programa que se llama Unidos, pongamos Bolivia a trabajar, que tiene siete pilares, oportunidades económicas, seguridad cerca de la casa, del colegio y del trabajo, viviendas productivas y rentables, medicamentos gratuitos y empleo, autonomías con unidad y empleo, institucionalidad democrática y todo lo que corresponde a un plan de gobierno serio. El 6 de diciembre podemos avanzar. No lo podemos hacer, tenemos el respaldo de nuestro pueblo. Muchísimas gracias a nuestros invitados esta noche. Los despedimos y les agradecemos por haber estado con nosotros.